Abran sus Biblias en San Juan capítulo 3, versículos 1 al 8 El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Por qué se necesita nacer de nuevo para entrar al cielo? ¿Qué es lo que es el nuevo nacimiento? Es un asunto importantísimo que usted lo va a escuchar ahora Existen millones de personas, billones de personas que dicen ¿Qué diferente sería todo para mí si yo pudiese comenzar de nuevo? Existen millones de personas que dicen ¿Qué diferente sería todo para mí? Si yo tuviera una segunda oportunidad Si tuviese una segunda oportunidad Existen millones de personas que dicen que lindo sería que existe una máquina En la cual uno entre y salga diferente Unos indios llegaron a la ciudad de Nueva York Nunca habían visto tantos edificios Y de repente una señora horriblemente fea Entró en el elevador Y el elevator Una señora tan fea que era capaz de atrasar un reloj Y los indios la miraron que entró Y de repente se abre la puerta y sale una güera bonita Lindísima, despampanante como se dice Y el indio viejo le dijo al hijo Trae a tu mujer, a tu mamá la vamos a meter ahí Él pensó que la máquina había hecho el milagro El elevador Si es eso lo que usted desea Si es eso lo que usted quiere Si es eso lo que usted anhela Entonces usted no está en una playa errada Desembarcado Usted está en el lugar correcto Porque lo nuevo es la esencia de la Biblia Lo nuevo es la esencia de Dios Lo nuevo es la esencia del Evangelio Evangelio quiere decir Buenas nuevas Lo nuevo Las bendiciones de Dios Nuevas son cada mañana He aquí que yo crío cielos nuevos y tierra nueva Cantada Jehová canción nueva Y al abrir las páginas del Antiguo Testamento para el Nuevo Enseguida nos encontramos con la maravillosa palabra Nuevo New Testament Nuevo Testamento Vino nuevo Odres nuevos Al que venciera le daré un nombre nuevo No se coloca paño nuevo en cosas viejas Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas Todas las cosas Denle un aplauso al Señor Oh gloria a Dios Hago nuevas todas las cosas Existe en el espíritu humano El deseo de algo nuevo Este deseo lo tienen todas las personas Los viudos No se casan con una viejita Se casan con una niñita Algo nuevo ¿Cuál es el valor de la moda? Lo nuevo Lo nuevo atrae Lo nuevo fascina Lo nuevo conquista Lo nuevo Por eso que la Biblia es fantástica Porque la Biblia no solamente está actualizada La Biblia está futurizada Y ella contiene en las páginas de hoy Las noticias nuevas que saldrán mañana Denle un aplauso al Señor Eso es Si existe una segunda oportunidad Tú puedes nacer de nuevo Tú puedes deshacerte de esa conciencia sucia Puedes deshacerte de ese yo negativo Que está destruyendo tu familia Con ese carácter horroroso Esa rabia Esa furia Ese descontrol Que de repente te transformas en una fiera De repente estás una persona normal y dulce Y de repente eres como un demonio Como una demonia Hoy puedes deshacerte De ese pasado horroroso Hoy puedes tener un nuevo comienzo ¿Por qué no puedes orar? ¿Por qué no puedes dejar La fornicación, el adulterio? ¿Por qué no puedes dejar La violencia, la ira, la soberbia Los celos, la envidia? ¿Por qué no puedes dejar los temores? ¿Por qué no puedes dejar las drogas? Tú quieres ser bueno y no puedes Tú quieres amar y no puedes ¿Por qué? ¿Será que no has nacido de nuevo? ¿Será que necesitas nacer de nuevo? Pero quiero decirte que esta noche Tengo un mensaje para ti La Biblia dice que tú puedes nacer de nuevo Y la Biblia no solamente lo dice Sino que dice que es obligatorio La Biblia dice que tienes que nacer de nuevo Si quieres ser feliz Si quieres ser victorioso Si quieres vencer en la vida Si quieres llegar al cielo Si quieres resucitar Eternizarte Y vivir para siempre No 40, ni 50, ni 60 años Tienes que nacer de nuevo Y si no naces de nuevo No puedes entrar al cielo No dice que te costará mucho Que será difícil Ah, va a tener que echarle muchas ganas You cannot No puedes Y tú puedes nacer de nuevo Hoy mismo En este día En esta noche En el día de Pentecostés Miles de personas nacieron de nuevo ese día Vinieron por el camino ancho Y volvieron por el camino angosto Vinieron dominados de la carne Y volvieron en el espíritu Vinieron amargados Volvieron felices Vinieron religiosos Y volvieron adoradores de Dios Ezequiel 46, 9 Mateo 2, 15 Segunda Corintios 5, 17 Y es eso la Biblia Lo que dice Que tiene para ti esta noche Que si tú entraste por esa puerta Saldrás por otra Entraste con una mentalidad Saldrás con otra Entraste con un concepto Saldrás con otro concepto De las cosas de Dios Denle un aplauso a Jesús Así es Pero eso se logra Naciendo de nuevo Ezequiel Más cuando el pueblo de la tierra Entrare delante Échale ganas Como que estás predicando Más cuando el pueblo El pueblo de la tierra Entrare delante de Jehová En las fiestas El que entrare por la puerta Del norte Saldrá por la puerta Del sur Y el que entrare Por la puerta del sur Saldrá por la puerta Del norte No volverá Por la puerta Por donde entró Sino que saldrá Por la de enfrente Esta noche Tú saldrás Por la puerta De enfrente No saldrás Por la puerta Donde entraste Apláude al Señor Es eso lo que va a pasar Contigo esta noche Tonight Esta noche Este templo Se va a convertir En la cuna Donde se siente El llanto De los que nacieron De nuevo De los nuevos bebés 2.15 Mateo Y estuvo allá Hasta la muerte De Herodes Eso Leas el 2.10 Entonces Si no salió Un San Antonio Salió Un San Benito Dijo el escultor Católico De todas maneras Lo adoraron Y al ver Y al ver la estrella Se regocijaron Con muy grande gozo Siga Y al entrar En la casa Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y abriendo Sus tesoros Le ofrecieron Son presentes Con el Señor Tendrán Tendrán Lee este libro No le hizo caso Leíste ese libro Que te presté No me interesó Es que quiero presentarte Al joven Que lo escribió Y era un joven bonito Henson Elegante En Brasil Se dice un pan Para comérselo Cuando ella lo vio Un joven educado Espiritual Se enamoró Enseguida de él Amor a primera vista Cuando llegó a la casa Llegó buscando el librito Ay que librito Tan lindo ¿Por qué cambió Su actitud Para con el librito Conoció al autor Y se enamoró de él Así cuando no conoces a Cristo No has nacido de nuevo Todo esto te parece absurdo Ridículo No te entre en la cabeza Porque la palabra de la cruz Es locura Para los que te pierden Pero para nosotros Es poder de Dios Cuando tú no conoces a Dios Todo esto te parece Sin sentido Sin sentido Raro Extraño El que no nace de nuevo No puede entrar al cielo Juan 3 1 en adelante Rapidito Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal de los judíos Léalo todo Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Nota que era un principal No era un pastorcito De tercera clase No era un diaconito Ni un porterito Era un principal Era un mero mero Siga Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido Observa que vino de noche Que más Sabemos que has venido de Dios Sabemos Observa esa palabra Es plural Plural Sabemos No era solo él que sabía Había muchos otros que sabían El mundo está lleno de cabezas llenas Pero de corazones vacíos Y a Dios no se le busca con la cabeza Sino con el corazón Yo nunca leí en la Biblia Que diga Hijo mío Dame tu cabeza La entrada al cielo No es soccer Dios no va a preguntar Cuánto sabes Y no cuánto tienes Habrá muchos ignorantes En el cielo Y muchos sabios En el infierno Hay gente que tiene La cabeza llena Pero el corazón vacío Las cárceles están Cada vez más llenas De criminales bien educados Porque nacer de nuevo No es su educación Puedes conocer la Biblia En hebreo En griego Ser seminarista Y estar en la noche Del adulterio De la fornicación Por cualquier nada Te caes al suelo Porque no conocen a Dios Cualquier tentación Te lleva a la cama Con la mujer del prójimo Películas pornográficas Todo te domina Porque no has nacido de nuevo Solo estás educado La educación a veces Hace con que el mensaje Se pierda Dos liebres estúpidas Discutían Que perros venían En vez de arrancar Denle un aplauso al Señor Gloria a Dios Nacer de nuevo Para entrar Para salir Y reingresar En la atmósfera De la tierra Solo hay un túnel espacial Con una tolerancia De medio grado Por cada lado Si la nave No entra Bien Rebota Y se pierde En el espacio O se quema Con la fricción Eso pasó Con Vladimir Komarov Astronauta soviético La nave Rebotó No entró En el ángulo correcto En el túnel Para reingresar A la tierra Desesperado Por favor Tenten de nuevo Por favor Vladimir Komarov Hemos hecho todo lo posible Pero no logramos Reingresarlo Ahí entonces Apareció el primer Minerzo ruso Vladimir Komarov Usted es un héroe Rusia nunca olvidará Lo que ha hecho Por su patria Yo no quiero ser héroe Yo quiero agarrar El túnel Así caballeros Hay solo un túnel Para entrar al cielo Nacer de nuevo Ni un grado menos Ni un grado más Aquí no hay tolerancia ninguna Si no naces de nuevo No puedes No dices que será difícil Que te costará mucho No puedes Trata de ser elefante Hácete una cirugía plástica Y alárgate la nariz Jamás serás elefante Para ser elefante Tienes que nacer elefante Dale un aplauso al señor La ciencia está haciendo Todo lo posible Por cambiar al hombre Científicamente Con técnicas psicoterapicas Mediante la psicología Coca-Cola Psicoquímicas Medicinas Que civilicen Suavicen La brutalidad del hombre Nunca lo han conseguido Las cárceles Ustedes que me están escuchando Ahora en la cárcel Nunca han logrado Cambiar la vida de nadie La mayoría de las veces La gente que sale de la cárcel Sale peor Porque todo lo que no sabían Lo aprenden allí Dice la Biblia Que el diablo estará prisionero En la cárcel mil años Y cuando salga De la cárcel Saldrá a engañar A las naciones No a repartir folletitos Solo el poder de Dios Solo nacer de nuevo Es la solución Denle un aplauso al señor Nacer de nuevo No hay otra alternativa Siga leyendo Sabemos que has venido De Dios como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces Si no está Dios con él Momento Sabemos que eres Un maestro venido de Dios Gran error Cualquiera que tenga Un concepto De que Jesucristo Es un maestro Un angelito Un super ángel Un profesorcito Un fundador de religión Un profetita más Está condenado A la perdición Hay que creer Que Cristo es el Señor Que él es Jehová Junior Que él es Jehová Dios Igual que el Padre Y si usted no cree Que él es Dios Usted está perdido Mire el doctor Rabí Y sabemos que eres Un maestro El doctor Nicodemo No sabe Quien es Jesucristo Vamos a preguntarle A Pedro Un pescador Semi ignorante Semi inalfabeto Mal sabe escribir Y leer Pedro Pedro quien es para ti Jesucristo Y el pescador Dijo Tu eres el Cristo El hijo del Dios vivo No le dijo Que era un profesorcito Tu eres el Cristo El Mesías El hijo de Dios Tu eres Dios El creador de todo Tu eres el Señor Ahora le preguntamos Al ladrón de la cruz Que sabe el ladrón de la cruz Atención los que están presos El hombre estaba preso Lo sacaron de la cárcel Para morir crucificado Pero se convirtió A la última hora Jesús está muriendo Está aparentemente derrotado Desnudo Ha fracasado Según ellos Un ladrón le dice Si eres hijo de Dios Bájate de la cruz Y sálvanos también a nosotros Y el otro ladrón le dice Tu no temes a Dios Estás muriéndote Y todavía sigue blasfemando Él no ha hecho nada Él es inocente Señor Señor Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Cállate la boca ignorante Que no sabe que cuando un rey muere Termina su reino No Si Cuando los reyes mueren Terminan su reino Pero este rey es diferente Este es Dios Esta es la vida Y cuando muera Comienza su reino Él sabía que tenía un reino Más allá de la muerte Sabía más que el doctor Nicodemo Así cualquiera de ustedes Que sea lleno del Espíritu Santo Sabe más que el presidente De la República De las cosas del Espíritu Santo Dale un aplauso al Señor Siga leyendo Respondió Jesús y le dijo Respondió Jesús y le dijo De cierto de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Repítelo Respondiendo Jesús Respondió Jesús y le dijo De cierto de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios No puede ver el reino de Dios Son dos cosas que no puede Leas el verso 5 No puede ver el reino de Dios Y no puede entrar en el reino de Dios Respondió Jesús De cierto te digo Que el que no naciera de agua Y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Se da cuenta que son dos cosas Que no puede No puede ver ni entrar Si no ves la puerta Amigo como entra Te das un cabezazo Léalo de nuevo el 3 Para que todos vean Que estamos en la palabra Respondió Jesús y le dijo De cierto de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Digan todos No puede ver No puede ver ¿Qué significa eso? No puede entender En la semántica bíblica En la etimología de esa palabra En su significado espiritual No puede entender Porque el hombre animal No entiende las cosas del espíritu Porque no son locuras Porque las cosas del espíritu Deben examinarse espiritualmente Y hay tres clases de hombres Según la Biblia El hombre animal El hombre carnal Y el hombre espiritual El hombre animal Es aquel que vive En los sentidos En la carne Una persona sin espiritual Ninguna Grosero Materialista Obsceno Una piedra Y el hombre carnal Ese es cristiano Pero es un cristiano Que vive como si fuera mundano No oran No ayunan No diezman No ofrendan No sirven para nada Son cristianos Farmacia pobre Que nunca tienen remedio Cristianos Parroquia abandonada No tienen cura Son incoloros Inodoros No son ni buenos Ni malos Ni benditos Ni malditos No le hacen mal a nadie Pero tampoco le hacen bien a nadie No mienten Pero no predican la verdad No roban Pero no reparten No odian Pero no aman Son cristianos Treinta a treinta ¿Cuáles son los cristianos Treinta a treinta? Llegan treinta minutos Atrasados Y se van Treinta minutos Adelantados Denle un aplauso Al Señor No puede ver el reino de Dios ¿Quién es el hombre carnal? Puede ser un profesor Un filósofo Un abogado Un ingeniero Un arquitecto Un médico Un científico Un intelectual Un cura Una monja Un padre Un sacerdote Un pastor Un papa Pero si no ha nacido de nuevo Es nada más que un hombre natural Un hombre carnal Que está a miles de kilómetros De distancia del hombre espiritual No entiende las cosas del espíritu Ellos no entienden Cómo una señorita En la flor de su vida Prefieren estar aquí Cantando y adorando a Dios En vez de estarle dando gusto A la carne Prostituyéndose Ofreciéndose gratis Como lo hace la juventud moderna El amor libre No pueden entender cómo Nosotros con una sola mujer Somos más felices Que ellos que tienen 20 Amén los maridos Está medio flaco Ese amén mijo Mira que esta señora Te está mirando No pueden entender Cómo nosotros Sin vicios Sin fumar Sin emborracharnos Sin drogas Sin pornografía Somos felices ¿Por qué? Porque las muletas Son para los que están Aleyados Paralíticos Inválidos Para ellos es el handicap Las sillas de ruedas El zapato ortopédico Así esas cosas Del adulterio De la fornicación Son para los que tienen El alma paralítica Enferma Si un perro Está con un hueso Y usted se lo quita Él se enoja Pero si tú le muestras Un asado Un pedazo de carne La carne linda Bota el hueso Y agarra la carne Así nosotros Antes de conocer al Señor Andábamos con el huesito Del cigarro La mujercita ajena Las drogas Pero Cristo nos mostró El asado De la salvación Dele un aplauso Al Señor Entiende Es por eso Que somos Felices El hombre animal El hombre natural No entiende las cosas Del espíritu No entiende Cómo Preferimos un culto De estos A un programa De televisión Como ayer Estábamos en el culto Y hoy también Y anteayer Y mañana vamos a estar Esta gente Está loca De remate Dentro de su círculo Material Son intelectuales Son sabios Son eminentes Son profesores Pero lo sacamos De ese círculo Son analfabetos No entienden nada De las cosas Del espíritu Tenemos que nacer De nuevo Porque el reino De los cielos Es un lugar Preparado Para los que Están preparados Tenemos que nacer De nuevo Porque si trajimos La imagen del terrenal Tenemos que traer La imagen del celestial Tenemos que nacer De nuevo Porque los que nacen Una vez Morirán dos veces Pero los que nacen Dos veces Morirán una Denle un aplauso Al Señor Tenemos que nacer De nuevo Porque en tu naturaleza Carnal No hay nada Que agrade a Dios Nada Nada Nicodemo Era un hombre santo Temeroso De Dios Era Un hombre Impecable Fantástico Extraordinario Si alguien pudiese Haberse salvado Por las obras Sería Nicodemo Siga leyendo Verso 3 De nuevo Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios Siga leyendo Nicodemo le dijo Como puede un hombre Nacer siendo viejo Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer Mira lo que dijo El doctor Vea la ignorancia Que tenía Como yo Siendo viejo Voy a entrar Dentro de mi madre Si mi madre Todavía es chiquita Jesús le dijo Si te dijo Cosas terrenales No se entiende Como entenderás Si te dijera Las celestiales Lo que es nacido De la carne Es carne Y lo que es nacido Del espíritu Este espíritu Cuando tu naces De tu padre Y de tu madre Naces de la carne Cuando te bautizas Debajo del agua Entonces naces del agua Y como puede hacerse esto Dice Nicodemo Nicodemo ¿Ha sentido alguna vez El viento? Si señor ¿Sabes como se forma El viento? La física del viento No señor ¿Ustedes creen Que les explique Lo que es el viento? No puedo Soplo brillado Pues para acá Se hace un remolino No entiendo Como es Que esos vientos Esos Esos El clima Hace que La temperatura Quizás como será El fenómeno ¿Quién saca los vientos De sus depósitos? Pregunta Dios A Job Si lo sabes Pero supongamos Que como yo No entiendo Lo que es el viento Dijera señores No creo que existe el viento Entonces se pararía Esa niñita chica Que está ahí Diciendo Este predicador Es un loco De remate Mire dice Que no existe el viento Cuando el otro día Casi le voló el paraguas A mi mamá Así tan ridículo Sería decir Que no existe El nuevo nacimiento Porque usted no lo entiende Hay muchas cosas Que usted no entiende Pero no las cree Como una vaca negra Come pasto verde Leche blanca Mantequilla amarilla Y canes rojas Como el mismo fuego Que endurece la masa Blanda la grasa Como un ganso Come pasto Y tiene plumas Y un caballo Come pasto Tiene crines Y un cerdo Come el mismo pasto Y tiene cerdas Por eso dice el refrán No esperes entenderlo Para creerlo Si no creerlo Para comprenderlo Búscame como si existiera Y me hallarás Ahí está el ciego Jesús lo sanó Todos saben que es ciego Lo conocen Es muy popular Y los fariseos Le preguntan ¿Cómo te sanó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no la filosofía La lexicología La teología La filosofía De cómo es que Eras ciego Y ahora ves Yo no sé nada De esas palabras Con tanta gía Lo único que sé Es que ahora Era ciego Y ahora veo Así usted esta noche Va a venir al frente Se va a entregar a Cristo Y te van a explicar Cómo naciste de nuevo Por qué cambiaste Y te lo voy a decir No sé La cuestión es que Era ciego Y ahora veo Era odioso Y ahora soy Una ovejita Denle un aplauso al señor El señor transformó El agua en vino En las bodas de Caná Y el ateo Estaba escuchando Digo Explícame lo Quimi Científicamente Cómo transformó El agua en vino Y el cristiano Le dijo No puedo explicártelo Científicamente Pero te puedo decir Que en la casa Hizo el mismo milagro Ah Transformó el agua en vino No Transformó el vino En leche En zapatos Para mis niños Denle un aplauso al señor Eso hizo en mi casa Ley seca en Estados Unidos Se prohibía el licor La cerveza Y un camarada Llevaba una garrafa De cinco litros De vino Y lo paró el policía Abra el cofre ¿Qué es esto? Agua sargento Sargento Esto es vino Gloria a Dios De nuevo hizo el milagro El señor Sin vergüenza Ahí llegó el papá Un borracho Sin vergüenza Canalla La señora Y los hijos Muertos de hambre Ahí llegó el borracho Los perros Corrieron a esconderse Al fondo del sitio Los hijos Debajo de la cama La señora nerviosa El gato arriba del techo Porque llegó La fiera Un canalla Treinta años Soportando Un hombre así Una patada A la puerta Pero ahora Batió con la mano La hija sale Porque Es mi papá Mi hija No se asuste Venga Llame a tu hermanita Y la tomó en brazos No se asusten Ahora el papito Es otra persona El papito Nació de nuevo El papito Está Llámene a la mamita Mamá Mi papito Está buenito Ella no puede creer Mi amor Venga Perdóneme Perdóneme Yo he sido un canalla Pero sabe que pasé Por una iglesia evangélica Y el pastor Estaba hablando Del nuevo nacimiento Oiga Y dijo que pasáramos Que no importa Que no entendiésemos Que recibiésemos a Cristo Y nuestra vida Cambiaría Y yo pasé Y me entregué Y ahora estoy nuevo Así es todo aquel Que es nacido del espíritu Dale un aplauso al señor Segunda Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas se hicieron nuevas Vamos De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que te parece si alguno está en Cristo Dígan si alguno está en Cristo Si alguno está en Cristo No, algunos dicen Si alguno está en la religión evangélica O católica No dicen que si alguno Está cantando en la iglesia Ni si alguno es pastor Si alguno es cantante Si alguno está sentado en el templo No señores Si alguno está en Cristo Usted puede estar aquí Y es el infierno de acá Dicen que los pecadores No se levantarán En la congregación de los justos Ahora vamos a ver Lo que es el nuevo nacimiento Estamos viendo Por qué es tan importante Nacer de nuevo Porque el que no nace de nuevo No puede entrar en el reino de Dios El reino de los cielos Es un lugar preparado Para los que están preparados Se cuenta la historia De que había dos ateos En el cielo Aburridos No podían fumar Allá no se fuma No podían beber Porque el reino de los cielos No es comida ni bebida Sino gozo y paz Por el Espíritu Santo No podían robar Porque allá ladrones No minan ni húlter No podían practicar el sexo Porque allá no se cansan Ni son dadas en casamiento No podían mirar a Dios Porque solo los de limpio corazón Pueden ver a Dios Estaban tan aburridos Como un borracho Que en Nueva York Hizo un viaje pésimo No podía comprar cigarro Ni whisky Porque por equivocación Se había subido En un barco evangélico Así los dos ateos Estaban aburridos Boring Y uno miró Por la ventana del cielo Y vio allá a lo lejos De unas mujeres Semidesnudas Vestidas con tanga brasileira Carnavales Ángel Venga, venga, venga Ángel ¿Qué es eso? ¿Dónde están esas mujeres De tanga? Ese es el infierno Dijo el ángel El infierno Pero es allá Que nosotros queremos estar Pues Allá hay mujeres Y carnavales aquí Por los santos Muy aburridos Bueno, dijo el ángel Voy a llamar a un demonio Que los lleve Y se fueron Pero antes de llegar Donde estaban las mujeres El demonio dobló ¿Para dónde nos lleva demonio? Para el infierno No es para allá Que ustedes quieren ir Pero el infierno No es allá Donde están esas mujeres No, señores Esa es solamente Nuestra sección propaganda Cuidado que el diablo Es experto en marketing Es el fundador del marketing Presenta las mentiras Como verdades Y ustedes Las verdades como mentiras Parece lindo Darle un besito A tu vecinita Porque es Coca-Cola Normal La tuya ya es Vicola Dos litros y medio Pero no te olvides Que ya tú no eres galán Eres galón y pelón Pero un beso En la mujer ajena Puede costar un aborto En la tuya Y nunca lo sabrás Porque lo que el hombre Siembra cosecha Y la cosecha Es mayor que la siembra O si no No habría agricultura Jacob engañó A sus padres Con un cabrito Cuarenta años después Lo engañaron a él También con un cabrito El que siembra cabrito Cosecha cabrito Se me seca bastante La lengua Hablo mucho Muchas ideas Y la lengua Es masculina Si fuera femenina Aguantaba más Porque es más reforzada El hombre es más débil Que la mujer Porque salió del barro La mujer es puro hueso ¿Saben cuándo la mujer Habla menos? En febrero Veintiocho días Nomás Aproveché que mi esposa Salió un ratito No la estoy viendo El reino de los cielos El reino de los cielos Es un lugar preparado Para los que están preparados Para llegar a la luna Que está a 384 mil kilómetros De distancia de nosotros Se requiere un traje espacial Que cuesta 5 millones de dólares Y una mochila espacial Que cuesta más 5 millones de dólares Es una nave Que cuesta billones de dólares Y el astronauta Tiene que ser Un atleta Aguantar hasta 60 grados de calor Oscuridad total En una celda Arranques violentos Y frenadas violentas Y tiene que ser graduado Doctorado en medicina Y en ciencias Para llegar a la luna Y en nuestra galaxia De Milky Way Hay 500 mil millones de soles Y el sol es Un millón 400 mil veces Más grande que la tierra Y está a 150 millones De kilómetros De distancia de nosotros Y en esta galaxia Hay 500 mil millones de soles Y hay quintillones De galaxias mayores Para llegar a la estrella Más cercana Llamada Alpha Centauri Necesitamos 112 mil años Repito 112 mil años Viajando a 42 mil kilómetros Por hora Si quisiésemos Hacer el viaje más grande Más rápido A la velocidad De la luz 300 mil por segundo Demoraríamos 80 años Venir y volver Pero el problema Sería la frenada Ahora si para llegar A la luna Mijo Se requieren Más de 10 millones De dólares Solo en el traje Del astronauta Solo en la lapicera Para que escribe Cuesta millones ¿Qué más será Para llegar Donde está Dios? ¿Donde está Dios? ¿En el primer cielo? ¿En el segundo cielo? ¿O en el tercer cielo? Díganlo fuerte Y muéranse de vergüenza Dios no está En ningún cielo ¿Por qué? ¿Quién creó el cielo? Dios Entonces antes de crearlo No estaba en el cielo Think about Les voy a mostrar ahora Por la Biblia Que Dios no está en el cielo Con Efesios 4 10 Efesios 1 3 Hechos 17 Verso 28 Y van a ver Que Dios no está en el cielo Sino que el cielo Está en Dios Que es al revés Y el cielo Es la cuarta dimensión Hay tres dimensiones Largo, ancho y alto Y lo invisible Hebreos capítulo 11 Versículo 3 Colosenses 1 16 Segunda Corintios 4 Versículo último Y va a ver Que esa es la cuarta dimensión Heavenly places Cuántos están disfrutando De la palabra de Dios Le damos un aplauso A Jesús Oh gloria a Dios Tremendo Efesios 4 10 Efesios 1 3 Vamos Ustedes serían buenos Para mandarlos A buscar la muerte Bendito El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos los cielos Repítalo El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos los cielos Yo que subió Arriba de todos los cielos No al segundo Ni al tercero Ni al cuarto Ni al quinto Para llenarlo Hasta ahí no más 1 3 Cristo no está en el cielo Los lugares celestiales Están en Cristo Real Bendito sea el Dios Y Padre nuestro Señor Jesucristo No Padre de nuestro No nuestro Porque no es nuestro Padre Es nuestro hermano De nuevo Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual ¿Dónde? En los lugares En los lugares celestiales En Cristo Viste que las galaxias Las nebulosas Las estrellas Están en Cristo No Cristo en las estrellas Porque la gallina El huevo No puede ser más grande Que la gallina El efecto no puede ser mayor Que la causa Dios es más grande Que el cielo Y en ese Dios Tan poderoso Tú vas a recibir Muelas de oro Esta noche Vas a adelgazar Dele un aplauso Al Señor Por los milagros Que vamos a ver Aquí esta noche Que cosa linda Pero con ese aplauso No van a recibir Ni fierro viejo Un grito de jubilado Pero ese parece Grito de jubilados Hay tres cielos Ouranum mesouran Emme yepouranio Sobranum La atmósfera Mesouranema La masa galáctica Epaouranios El tercer cielo La cuarta dimensión Lo invisible Lo invisible Fue creado por Cristo Colosenses 1 Versículo 16 Hebreos 11 Verso 3 Y usted le hace Segunda Corintios 4 Último Largo Ancho Alto Y lo invisible Ese es el cielo Es otra dimensión Y de ahí Posiblemente Estén esas naves Extraterrestres Los flagging saucers Fire chariot Lea Porque en él fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Visibles e invisibles Por la fe Por la fe Entendemos haber sido Constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía ¿De quien fue hecho lo que se ve? De lo que no se veía ¿Cuál es la materia prima? Lo invisible ¿Qué te parece eso? ¿No es fantástico? Ahora le hace Segunda Corintios 4 Último No mirando nosotros Las cosas que se ven Porque las cosas que se ven Luego, luego Tienen varias y estrias Por eso que aquí no hay santito No hay imagencita No hay nada Porque a Dios hay que adorarlo Por fe Sin fe No se puede agradar a Dios Faith please God Denle un aplauso al Señor La fe Pero porque tanta gabela ¿Por qué tanta burocracia? ¿Qué bautizas? Eso se lea la Biblia De diezmo De ofrenda Haga pactos Ore, ayune Venga al culto ¿Acaso no se puede llevar A todos los pecadores Al cielo De una sola patada? Claro que sí ¿No se puede llevar A Dios al cielo Todas las prostitutas Ladrones homosexuales De Houston Tal como están Claro que sí Pero ¿Por qué no se los lleva? Porque no se harían felices De arriba Esta barriga No sirve para comer maná Usted no sabría hablar Con los ángeles Pues por eso Que somos bautizados Y hablamos en otras lenguas Para saber Cómo hablar con los ángeles De arriba Y saber cómo pedir Un taquito En el hotel Aleluya Los mexicanos Aquellos Me están mirando Aleluya ¿Sabes cómo te sentirías En el cielo Si no has nacido de nuevo? Te sentirías Como un gaucho Argentino Acostumbrado A las pampas A las vacas Y a los caballos Que lo llevasen A la fuerza Al Music Hall De París Para escuchar La novena sinfonía De Beethoven Y el pobre No sabe ni francés ¿Se sentiría feliz allí? No Porque no está preparado Ya que vimos Que es tan importante Nacer de nuevo Ahora vamos a ver Lo que es nacer de nuevo Pero antes de ver Lo que es nacer de nuevo Vamos a ver Lo que no es En un cuadro Son buenas las sombras Para que resalte la luz No es nacer de nuevo Creer en Dios Nicodemo creía en Dios Sabemos que eres un maestro Que viene de Dios Así que creía en Dios Y medio que creía en Cristo Y Jesús le dijo Nicodemo Tienes que nacer de nuevo Pero Señor Jesús No estará equivocado Usted no conoce El Señor Nicodemo Es la persona más espiritual De Jerusalén Un hombre temente a Dios Si usted le hubiese dicho Eso a Saqueo Yo estoy de acuerdo A la prostituta también Al ladrón de la cruz también Pero se lo dice a Saqueo A Nicodemo No Nicodemo tiene que nacer de nuevo Pero como Claro Nicodemo conocía la Biblia Era pastor Era Profesor de teología Un Gran Ciervo De Dios A la antigua Y no había nacido De nuevo La Biblia dice Que vino de noche A Jesús By night Quizás tú conoces De la Biblia Pero estás en la noche Del adulterio De la fornicación Te domina La gringa Five fingers Esas ni la entendieron No han nacido De nuevo Papá te buscan ¿Quién es? Es el pastor Salazar ¿Qué pasa mi hija? No lo haga esperar Buenos días pastor Buenos días ¿Qué se le ofrece? Pastor Tengo Algo muy importante Que decir Ayúdeme por favor ¿Usted conoció a mis padres? Sí Eran Unos siervos de Dios Maravillosos Yo nací en un hogar cristiano Pero nunca he tenido paz Ni tranquilidad Fui al seminario Soy doctorado en teología En divinidades Pero nunca he tenido paz En mi corazón Hace 20 años Que soy pastor de la iglesia Pero no he tenido paz En mi corazón Por favor Ayer pasó algo tremendo En la iglesia Hoy es lunes El ministerio me llamó Y me dijo Pastor ¿Qué sucede? Nadie se convierte Nadie se sana No hay milagro No hay salvación La iglesia cada vez Está peor Y yo les dije Hermano No pasa nada en la iglesia Porque yo estoy muerto Yo no he nacido de nuevo Yo no tengo paz No tengo seguridad De mi salvación Les prometo No pararme más Detrás de este púlpito Hasta no estar seguro Que he nacido de nuevo Por eso que vine a hablar con usted Para que por favor Usted me indique Cómo yo puedo nacer de nuevo Entonces el pastor Abrió la Biblia Y le leyó De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Usted tiene que creer que Cristo es Dios Usted tiene que Obrar desde la cruz No hacia la cruz Dar fruto porque es árbol No para ser árbol Catorce años pastor Doctor en Biblia Recién nació de nuevo Llegó el predicador Y leyó este pasaje En una iglesia De modo que si alguno está en Cristo Es nueva criatura Había allí una hermana Que hacía siete años Que estaba en esa iglesia Era la mejor de todas La más trabajadora La más cooperadora La más estudiosa Era la número uno De la iglesia Se había bautizado Y el pastor dijo Levante la mano El que no nació de nuevo Y ella levantó la mano Pase al frente Y las hermanas Uff Uff Si esta que es la mejor No ha nacido de nuevo Que será de mí entonces El pastor le dijo Hermana Que escándalo es ese Siete años La mejor mujer de la iglesia La más trabajadora La más activa Y no ha nacido de nuevo Si pastor Esa es la verdad Yo conocí la iglesia Pero conocí al Cristo de la iglesia Conocí a la gente Pero no al Señor Yo pensaba que Con haciendo cositas Así me estaba salvando Pero ahora entendí Que si alguno está en Cristo En los méritos de Cristo En la sangre de Cristo En la resurrección de Cristo Y uno cree que eso fue por mí Entonces ahora Yo soy nueva criatura Que tengo que portarme bien No para nacer de nuevo Sino porque nací de nuevo Ahora viene la pregunta Para usted ¿Naciste de nuevo tú? ¿Por qué te domina El alcoholismo? La droga ¿Por qué eres Grosero con tu mujer? ¿Por qué no la tratas Dulcemente Románticamente? ¿Por qué no puedes Tratar bien a tu marido? Si tú lo quieres Se quieren Se aman Pero no pueden ¿Por qué no puedes Hacerte miembro De la iglesia Bautizarte? Eres un esclavo De la televisión De la pornografía ¿Por qué no puedes Frenar la lengua? El carácter La ira Y la libertad No puedes Pero tú no quieres De ser así Será que no has nacido De nuevo Póngase de pie Póngase de pie Cierre sus ojitos Incline su cabeza ¿Naciste de nuevo? ¿Eres un Nicodemo? Estás de noche En la noche del adulterio De la fornicación Malos negocios Cosas extrañas Cosas raras Que te impiden Tú quieres salir Tú quieres cambiar ¿Naciste de nuevo? ¿Por qué no puedes Bautizarte? ¿Por qué no puedes Hacerte miembro De la iglesia? ¿Por qué no puedes Diezmar Ofrendar Hacer pactos? ¿Por qué no puedes Evangelizar? El que no nace De nuevo No puede La carne No puede Agradar a Dios Mírese acá Mi amigo Mírese acá Un poquito Usted no tiene Nada bueno Sin Cristo Nada Nada El carrito De tu vida espiritual Está fundido Lleno de cucarachas Las llantas Están Pelonas Los rines Oxidados El motor Fundido La batería No tiene carga Ninguna Naciste de nuevo Estás destruyendo Tu hogar Estás matando Espiritualmente A tus hijos Destruyendo Tu matrimonio Tu economía No te cuesta No te cuesta Sangre Ganar ese poquito Que ganas Y todavía Te lo fumas Y lo bebes Y no quieres hacerlo Una salud tan débil Y todavía Te asan los pulmones Pero no puedes Salir de allí Tienes que nacer De nuevo No te cuesta Como no te cuda No te cuesta No te cuesta